pero gloria a Jesús, la gloria sea para Dios que esto no está pasando aquí pero Dios está hablando para que no pase alabamos la gloria de Dios a su nombre alabamos Jesús alabamos Jesús sino que de esa fuente, gloria a Jesús fluya vida gloria a Jesús, cuanto alaban a Dios porque del altar de los fariseos y los saduceos los que apestaban a muerte ya no había vida y la gente se estaba muriendo pero apareció alguien gloria a Jesús y dijeron el elusha este habla diferente gloria a Jesús, cuanto alaban a Dios que hasta los mismos oficiales de ellos dijeron, nunca hemos visto hombres que hablen como este cuanto alaban a Dios ese era el maestro que llegó con la vida por eso el dijo traigo vida, que la tengan en abundancia soy el pan de vida comenzó a hablar de vida donde había muerte y los huesos secos que estaban ahí comenzaron a recibir vida sanidad resurrección fortaleza salvación la mujer samaritana yo creo que estaba avanzando en el espíritu porque estaba muerta y recibió vida alabanos sea Jesucristo en esta hora gloria a Dios gloria a Dios alabanos Jesús esa es la diferencia alabanos Jesús esa es la diferencia tantas cosas negativas que se oye la gente hablando negativo de tanta depresión y tantas cosas tanta opresión y tantas cosas hermano Jesús alguien dijo aquí el viernes que hay que ser optimista muchas veces oigo la gente hablar y son pesimistas como que han perdido la fe como que Cristo no vive pero en esta tarde te digo Cristo vive Cristo está aquí Cristo no dio vida vive en abundancia proclama vida declara vida declara salvación sobre tu casa sobre tu familia so hay mi alma alaba a Dios gloria a Dios gracias Cristo gracias alabanos Jesús aleluya aunque estén todas las cosas negativas si señor lucha sobre todo eso está Jesucristo amén eso es eso es aleluya gloria a Dios y hay que proclamar vida gloria a Jesús llamar las cosas que no son como si fuese a dar lo que vive gloria a Jesús por tanto entendemos que no hay hombre justo y está hablando de gente justa no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque tú eres justo estás tratando de hacer el bien cada día pero como tú eres humano ya me alaba a Dios bendito Jesús y alguna otra manera quizás alguna palabra se te va a zafar para decírsela mal al jefe gloria a Dios aleluya y él te va a decir tú que eres cristiano y soy cristiano pero aleluya me tenés ya alabas lo que vive me tenés ya chinos que soy humano que me puse en la carne un rato hay hermanos que te han dicho mire hermano vamos a dejar de vivir un rato y vamos a ponernos los puños a gente que se han atrevido a hacer eso pero yo no aconsejo a nadie que se haga eso porque puede que entre por ahí sin narices mi Dios no se agrava cuánto alaban a Dios a su nombre mejor corran que digan que usted es cobarde eso era lo que hacía el hermano justo gloria a Jesús cuánto alaban a Dios y mírenlo aquí está vivito gloria a Jesús y muchos que lo perseguían ya se murieron y él está y cuánto alaban a Dios le doy un aplauso a Cristo por eso hay un pastor hay un pastor en el Bronx se llama Guillermo gloria a Jesús en aquel tiempo cuando no era pastor era en con besos él perseguía al hermano justo y el hermano justo se echaba a correr gloria a Jesús y ahora el pastor le dice mira si te hubiera encontrado aquel día y dice gracias a Dios que ahora soy pastores cuánto alaban a Dios eso amén usted ve que no es malo correr hermano alguna vez se corra escapa con su vida José corrió Elías corrió no es porque eran cobarde sino porque querían agradar a Dios pero hay gente que a veces yo no estoy en el mundo ya no estás en el mundo ya no estás en el mundo antes yo era conmigo aleluya ya no se puede ya no se puede eso es todo tiene su tiempo amén hermano todo tiene su tiempo las cosas bien pasadas es aquí todas sus hechas nuevas aleluya aleluya a Dios a su nombre gloria a Jesús oh mi alma mire hermano aquí ya no hay tiempo para estas cosas alabamos a Jesús pero si Dios entiende y sabe gloria a Jesús cuando a veces cometemos errores gloria a ser el nombre de Jesús alaba la gloria de Dios el profeta Daniel cuando se postró delante de Dios Daniel un hombre de lo cual la escritura da testimonio que tenía un testimonio entachable ese quien mismo escribe que entre los justos y estuviese Daniel y menciona a otros cuando hablaban a Dios era tan tremendo el testimonio de Daniel gloria a Jesús pero él mismo reconoció que él aleluya tenía parte con los pecadores porque cuando él clamó y oró ante la presencia de Dios él expresó esas palabras en Daniel 9 7 tuya es Señor la justicia y nuestra la confusión de rostro cuando él dice nuestra la confusión de rostro aleluya Daniel estaba reconociendo como un débil como un pecador al igual que cualquiera aunque se daba testimonio por él que tenía un testimonio entachable cuidado cuando la gente diga que tú eres bueno y justo tiene un testimonio entachable denle la gloria a Cristo siga diciéndole a Cristo aleluya tengo confusión de rostro no he llegado ahí como dijo Pablo no es que lo haya alcanzado prosigo a la meta siga así a la meta oh gloria a Dios para alcanzar lo que Dios nos diera amén aleluya eso así gloria a eso gloria a eso gloria a eso gloria a eso alabándose a Dios gracias Señor no estamos hablando de que usted es un pecador no 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 gloria a eso usted ha sido redimido estamos hablando que como humanos que somos aunque tengamos el Espíritu Santo aunque estemos llenos de Dios somos seres emocionales y de una u otra forma algo que se nos puede salvar hermano milagro gloria a ser el nombre de Jesús cuánto alabas la gloria de Dios oh bendito Jesús y que cuando sucedan estas cosas hay provisiones de parte de Dios que si confesamos dice el apóstol Juan que él es fiel y justo para perdonarnos y la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado cuando confesamos nuestros pecados a Dios el problema es cuando lo ocultamos la tenemos y decimos que no tenemos la hacemos y decimos que no hacemos ahí es donde está el problema gloria a Dios aleluya gloria a Dios porque ya ahí usted se está justificando ahí es que estamos y ninguna carne ni sangre se puede justificar ante Dios Dios es el que justifica gloria a Dios cuánto alabas la gloria de Jesús amén alabas Jesús amén termino mire lo que dice el apóstol Santiago Santiago 3.2 porque todos oiga esto todos sin excepción ninguna todos repita conmigo eso todos todos díganlo otra vez todos porque todos ofendemos muchas veces sí señor aleluya entonces si usted me dice que no ofende usted está llamando a Dios mentiroso porque él está diciendo que todos muchas veces ofende que silencio todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo y levante aquí la mano un varón perfecto que tiene poder para refrenar la lengua tenemos el poder está el señor ahí pero no refrenamos la lengua muchas veces no gloria a Dios gloria a Dios alabas que vive algunas veces no se mueve la lengua pero el pensamiento está moviéndose eso sí camina rato a su nombre gloria a Dios cuánto alaba la gloria a Jesús cuando se mueve la lengua es ya producto de lo que está aquí lo que está aquí gloria a su nombre Jesús pero algunas veces en el silencio gloria a Jesús ahí yo estoy pecando en el silencio mi alma alaba el que vive en esta hora alaban a Jesús hermanos los mensajes no todos no todos van a ser muchas veces de brinco y salto si estamos aquí para salvación se nos tiene que inyectar gloria a su nombre Jesús aleluya la penicilina espiritual que necesitamos aleluya si estamos aquí para salvación se nos tiene que infectar al inyectar gloria a su nombre hablamos a la gloria de Jesucristo en esta hora la dosis que necesitamos gloria a Jesús para que estemos conscientes gloria a Jesús de cómo se mueve este asunto gloria a Dios poderoso alaba lo que vive gloria a Dios gloria a Jesús ¿sabe por qué? porque la Biblia dice que el hombre no es señor de su propio camino por Jehová son ordenados los pasos del hombre usted con su propia opinión no puede ordenar sus pasos cuando lo hizo fracasó ¿verdad que sí? cuando no conociamos a Cristo lo hacíamos conforme a nuestro antojo y fracasamos todos ¿verdad que sí? por eso estamos aquí porque un día fracasamos allá gloria a Jesús alaba a los que viven en estas horas pero si dejamos que Jehová ordene nuestros pasos mi alma alaba a Cristo en estas horas aleluya como vamos caminando en la luz gloria a Jesús el que va caminando en la luz mira todo lo que va adelante mira que hay un pedazo una piedra ahí se mueve a un lado se aparta mira que hay un pedazo de madera se aparta mira que hay peligro y se aparta cuando daba a Dios porque andamos en la luz pero si anda en la oscuridad no tiene flashlight espiritual todo lo que está ahí cuando va choca y va cayendo va resbalando va cayendo pero doy gloria a Dios que está fundamentado en la roca y a Cristo Jesús alabado Jesús alabados a Dios 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 oh gloria a Dios estas son las realidades de Dios porque conforme a primera vez Juan capítulo 1 verso 10 el que dice que no peca hace a Dios mentiroso y Dios no es mentiroso lo único imposible para Dios es mentir el libro de Romanos dice sea todo hombre mentiroso mas Dios es pedaza oh gloria a Dios Él es la verdad aleluya a Jesús Él es la vida alabado a lo que vive alabado a lo que vive y estas cosas acontecen hermano en nuestro diario vivir alabado a lo que vive alabado a lo que vive alabado a lo que vive en nuestro diario vivir acontecen todas estas cosas bendito Dios gloria a Jesús hermano Dios está preparando de nuevo este pueblo un ejército el viernes otra vez el Señor nos dio una palabra a través de este joven gloria a Jesús de lo que Dios va a hacer de las promesas que Dios ha hecho que Dios va a cumplir y ayer Dios confirmó que este no es el lugar para la bendición pentecostal de Cristo y yo sabía que no era lo que pasa es que teníamos que actuar como actuamos porque estamos aquí gloria a Jesús teníamos que mostrar que creemos y que andamos por fe y Dios miró la forma como actuamos por eso nos dio un list de dos años con la misma renta después de eso entonces gloria a Jesús ¿cuánto le habla a Dios? Dios nos dirigirá a ver quién es llevarnos gloria a Jesús pero todas estas cosas son necesarias aleluya saber y muchas otras cosas que el Señor nos va a seguir enseñando para que entonces aleluya los que vengan reciban la misma bendición reciban la misma paz que usted está gozando reciba la misma fortaleza que usted tiene reciba el mismo gozo gloria a Jesús que usted tiene para que lo que está en usted se manifieste a los que van a entrar porque Dios dijo que aleluya que viene un momento de cosecha gloria a ser nombre Jesús y Dios me habló tiempo atrás gloria al Señor de un tiempo yo no se lo he dicho ni a mi esposa ni a nadie alabado Jesús alabado cuando llegue el tiempo si fue Dios que habló voy a ver el cumplimiento gloria a Jesús y no estoy hablando aleluya 10 años adelante tampoco estoy hablando 5 años de alabar la gloria a Jesucristo y hasta ahora es algo que Dios está ya pronto para hacer para su gloria y su honra o gloria a Jesús para cumplir su propósito con la bendición que es de contar de Cristo aleluya gloria a Dios gracias Señor alabado Jesús cuanto alaba la gloria de Dios alabado Jesús el Señor había usado la hermana ¿verdad? mostrando un building pero no era este pero Dios bueno como estamos aquí vamos a actuar compramos aquí cuando llegue aquí el otro vendemos aquí y nos vamos para allá cuéntale a Dios pero ya Dios dijo que no es este alabado Dios y ya sabemos que cuando vuelva la oferta de nuevo le digo al Bishop no porque Dios dijo que no es este alabado Dios bendito Dios aleluya que es tan triste el Señor alabado Dios alabado Dios alabado Dios alabado Dios alabado Dios que vive alabado que vive bendita sea la misericordia de Dios bendita sea la misericordia de Dios mi alma te alaba Jesucristo el hombre va a cerrar está continuamente en un proceso de regeneración y santificación y justicia es como un niño que viene naciendo recién nacido o como un militar que pasa por el mismo proceso llamado a crecer el niño nace pero verdad tiene que crecer verdad que si que el militar igual oye a Dios pero es eso hay un sobrino de mi esposa que se fue a los marines esto es para que vea como son las cosas todavía no lo pueden aceptar ¿sabe por qué? porque no pudo pasar el asunto de nadar usted ve que hay requisitos lo mismo aquí ¿cuánto alaban a Dios? porque eso es parte del asunto porque entonces tiene que saber nadar es un militar alaban los que viven hasta ahora entonces en este camino hay ciertas cosas que tenemos que saber porque entonces si no las sabemos nos ahogamos nos ahogamos también tira un niño en una piscina a ver si va a nadar no sabe tiene que llegar a cierta edad yo por lo menos aprendí a nadar cuando tenía como 6 o 7 años alabas lo que dijo gloria a Dios ya hermano domingo porque allá vivimos en frente del mar y hay ríos ahí nuestras madres los tiraban mami aprendan a nadar así aprendimos nadar nosotros alaban los que viven en esta hora así hermano gloria al señor cuánto alaban la gloria de Dios aquí las madres tienen hasta miedo de enviar a sus hijos a aprender a nadar allá no si vivimos en frente del mar ¿para qué queremos piscina? tíralo ahí tíralo ahí y ahí estamos hasta tomando el mar casi nos estamos yendo ahora agárralo tíralo otra vez ahí así me hicieron a mí mi hogar y le cogí miedo cuánto alaban la gloria de Jesús yo no le cogí miedo a nada después me gustó después había que sacarme del mar vaya busquen a este que está allá nadando ahí pasaba le cogí miedo lo mismo es cuando ya tenemos el hábito de las cosas del señor como el señor habla del viernes pero Jesús hay que sacar los de iglesia mira salte de ahí vete a comer por lo menos porque entonces usted tiene el hábito de estar aquí siempre amén a la casa de Dios crecimiento estamos en un proceso de crecimiento hermano gracias señor mi alma alaba a Dios mira a su hermano que está a su lado amén monolación con los otros eso son advertencias son enseñanzas que Dios nos está dando porque vamos en un camino largo gloria de Jesús y situaciones van a suceder van a acontecer pero Dios quiere que entendamos que cuando hayan situaciones por más mínimas que sea gloria de Jesús aleluya si no tenemos nada que decir que démonos callados mejor gloria de Dios a su nombre es mejor así gloria de Jesús porque si el hermano está en problema y yo me pongo a hacer cosas aleluya y como me estoy condenando entonces tampoco voy a tener fuerza para restaurarlo entonces cae y me caigo yo también ¿cuánto le ven a Dios? pero si por lo menos voy a donde Dios donde el problema entonces ok aleluya vete con esta tu fuerza y salva a Israel de la mano de los madianitas alábalos y mueres en esta hora bendito sea Jesús alabamos Jesús cerramos con Efesios capítulo 4 cerramos leyendo Efesios capítulo 4 gloria de Jesús no tomé mucho tiempo hoy amén hermano Dios bendiga hermano justo amén alabamos Jesús capítulo 4 beso 10 a 16 dice así el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos de todos los cielos para llenarlo todo y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a unos pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos habíamos dicho que todos ofenden ¿verdad que sí? y ahora aquí leemos que todos pueden ser perfeccionados que lindo es el Señor ¿verdad? hasta que todos repito otra vez esa palabra todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error ¿verdad? usurpadores como dice la lección sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos crecimiento crezcamos en todo repita eso crezcamos en todo crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente como lo estamos haciendo y siganlo haciendo según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor cada miembro tiene una actividad y según la actividad suya así usted crece si usted no actúa no va a crecer ay santo a su nombre gloria a Dios ay los hermanos quieren danza en el espíritu no tengo ese mensaje hoy si señor eso es así gloria a Dios aleluya gloria a Dios tiene que actuar tiene que caminar seguir las reglas para la iglesia a orar a ayunar retiro vigilia lectura de la palabra fidelidad usted le añade todo lo demás esa es su actuación y de esa forma usted va a ir creciendo thank you my mother gloria a Jesús usted va a ir creciendo gloria a Jesús hasta que entonces usted pueda ¿verdad? ayudar a otros usted puede hacer el soporte a otros usted puede hacer una columna para la gloria de Dios aleluya gloria a Jesús amén amén a su nombre gloria a Jesús oiga esto un ejemplo hacen unos días oiga esto ¿quién tiene un 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 llaves gloria a Jesús gracias denme esto también gloria a Jesús la vez pasada yo vine gloria a Jesús yo pasé por ahí era un domingo estaba aquí la hermana ahí la hermana Teresa la hermana Felicia gloria a Jesús yo vine como jugando yo no sabía que yo estaba jugando pero yo vine así ¿verdad? le tiré las llaves de la sierva le tiré las llaves al hermano oiga bien usted sigo andando sigo andando gloria a Jesús y después bueno se hizo todo y la hermana Iris se fue atrás de mí a la oficina y me dijo pastor usted le dijo ¿usted pasa algo? yo le dije no ¿qué pasó? no porque usted tiró las llaves y se vio feo pero yo le dije sí se vio feo ay yo lo sabía ¿usted ve? si la hermana se queda callada y se ponen a hablar y no me dice nada se queda el problema allí ¿usted me está entendiendo hermano? sí señor sí señor ajá ay mi alma la va a Dios ¿cuánto la va a la Dios Jesús? para mí para mí no pasó nada para mí no pasó nada pero para ella sí para mí también ¿usted ve? pero rápidamente me salvaron y se salvaron ellas ¿cuánto la va a la Dios Jesús? a su nombre porque me aman amén thank you thank you ay pastor thank you thank you alabado a su nombre amén de eso es que nosotros estamos hablando ¿verdad? a evitar las cosas pequeñas porque más tarde pueden venir cosas más grandes y si no bregamos con las pequeñas va a ser difícil bregar con las grandes así que hermano démosle gloria a Dios bendito bendito aleluya padre te doy gracias gracias por la victoria padre la gloria es tuya señor prosiga papá enseñándonos y que tú nos ayudes a aceptar tu consejo aceptar tu enseñanza padre para que vayamos creciendo como un edificio coordinado conforme lo dice tu palabra padre glorificate en este pueblo de una manera especial y toda trama de diablo toda malicia padre que tú nos enseñes nos ayudes a detectarla a destruirla con el poder que tú nos has dado echarlo todo fuera en el nombre de Jesucristo en Nazaret para gloria tuya recibe la gloria padre en el nombre de Jesús amén y amén gloria al señor